¡Ach! Era un día como otro cualquiera en Ponyville. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y todos los ponys eran felices. Pero de repente, el cielo se oscureció y... ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Esta es una tarea para cuatro ponys! ¡Ponys al rescate! ¡Everfree es capaz de ponerte las crines de punta! ¡Que todos los ponys se mantengan juntos! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Nunca te escaparás ni lo intentes! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Más de uno sabe cómo ayudar! ¡Más de uno sabe cómo ayudar! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Copia los movimientos en la pantalla para que los pájaros canten! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡IB! ¡Eso tiene de uno sabe cómo insistir el propulsor! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Lo estas alcanzando! ¡Uy, cuidado! No podemos perder tiempo Escoge un inoportuno para Sprites ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de por... ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? No podemos perder tiempo Apartemos esto del camino ¡Con un par de patadas más, ¡lo perdemos! ¡No dejes que se escape! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese Pony a salir! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Casi se escapa! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ya casi está! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Cuidado! ¿Puedes ayudar al pájaro a volver a su nido? ¿Puedes ayudar al pájaro a volver a su nido? ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Combina el símbolo del ADC y se escapa! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡El radar de Pinky está zumbando! ¡Algo no está bien! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¿A dónde crees que vas? ¡Sí! ¡Has atrapado al simulador! ¡Recuperamos otro trozo de vitral! ¡Pieza a pieza, las encontraremos todas! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Pink it the Applejack! ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Que empiece la persecución! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Ahí está! ¡Que no se escape! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayúdese Pony a salir! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Ya ahorita! ¡Es la hora de la elección! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayúdese Pony a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección! ¡Oh no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Apartemos esto del camino! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡Copia los movimientos en la pantalla para que los pájaros canten! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Hasta se alcanzando! ¡Qué! ¡Woohoo! ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Otra pieza restaurada! ¡Buen trabajo, ponis! ¡Consigamos ese trozo de vitral!